¡Gente! ¡Uf! ¡Tamaño! Te voy a decir que hay actualización En verdad está Sí Hay actualización hoy Hay Hoy hay actualización Mira Nuevas cosas Y ya están pasando No en la... Está pasando en el mundo real Porque ya pasó la actualización Así que podemos hacer No, nuevo juego A día van a ver Que hay dos contra dos Juegarás contra dos Lo bueno es que También puedes con tus amigos Jugar con tus amigos Así que puedes jugar con todo Así que puedes hacer todo Partida O hacer todo Puedes hacer Pasear con tus amigos Con tu compañero de ¡Toma! Así que puedes hacer todo Nueva cosa Pues tienes cinco Yo estoy en nivel Cuatro Pues cuando estás en nivel ocho Ya lo puedes hacer ¿Ok? Nueva cosa La pantalla de... Del... Del uno que está arriba Es con un club Pero ahora es un... Cofre mágico Y la otra está ahí abajo Mejor Como está mejor Es decir Es decir Que cuando te puedes unir al club Te puedes unir al club Te puedes unir al club Y te vas a desligar uno Pero lo malo es que Tienes que ya ganar cuatro O menos tres Para conseguir Todo Va a tener esto Lo bueno Y cuál es mi parte Te voy a ir a ver Bien No me ofrezo Es de uno Así que no importa ¿Puedes? Por qué Carta asi es esto por conmigo, yo tengo un amigo que es mi amigo asi lo puede yo tengo otra cuenta que yo puedo hacer asi que tengo que hacer una nueva cosa asi es lo largo lo largo Y también, si quiero no sé esta cosa, yo voy a poner la cosa, es que no hay, te ves, vamos a ver, te apagate, te apagate, te apagate, te apagate, te apagate, te apagate, ya no son cuatro esqueletos, cuando van jugando antes de irme, estarían cuatro esqueletos, en los antiguos, ahora cambiamos a los esqueletos de cuatro, ahora no cambiamos a los esqueletos de tres, pero yo no sé, cerrarse de esqueletos, irme en cartas nuevas, vamos a irnos al lugar donde vamos a mostrarles, este es el esqueleto, ya son catorce, eran quince, eran quince, eran quince, eran quince, ahora son cuatro, catorce esqueletos, así que el esqueleto perdido era Larry, así que Larry se fue, cámara, yo he hecho esto, si, me encreste ya, ok, estoy diciendo, me voy a poner la venta que lo pasas ahí, descárgalo, ok, descárgalo, le entiendo todo, es que me voy a poner, ah, tambien, le abroja un tobillo, ¡Suscríbete al canal!